Música 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 Bueno Rame, como andamos? Estamos aqui en un nuevo día especial para el canal Adivinen que estaremos jugando? Así es FINE NIGHT ART FREDINS EN MINCRAFT Ahí soy yo, Freddy me estan mirando ME ESTAS MIRANDO Bueno, creo que les tenemos que dar a comenzar Amigos ya estamos Estamos aqui en FINE ART FREDINS EN MINCRAFT Como ven Como ven Como ven Perdón por eso Perdón por eso Es un amigo Es son las 12 de la mañana Vamos a empezar Música 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 Hay que estar atentos a los luchos Música 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 Tengo un amigo así Música 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 Buah Amigos Pizen Oh Tienes que mantenganro Que no pinta listo Permanecer Ponce Episóiyo Ponte Ponte Pongo Ponte Mas Ahora vamos a ver Pero ahora no viene nadie Ok, Prendi no estás, me está dando miedo ¡Uhhh! ¡Ey! 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 ¡Adiós! ¡Ey! 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 un poco de estrés, ¿verdad? ok bueno amigos ay que se calle listo, amigos si quieren que juegue esto completo denme una, voy a dejar una meta de de 100 likes para este video, para poder hacer el video completo con un amigo, ok con un amigo re fan de finance lo voy a hacer, ok así que por favor dejen un buen comentario en este video dejan un diciéndose cuál es tu animatrónico favorito y dime si quieren que suban más videos de esto porque estamos cerca de los mil suscriptores y estamos cerca de la navidad, así que por favor no olviden suscribirse comentar, entonces comenten porque la verdad, si no comentan no podré subir este video necesitamos saber si quieren que suban más videos de finance a playlist, pero no tengo juego así que vamos, hasta que no lo tengo computadora no lo podemos jugar, pero así está bueno bueno, si me disculpan voy a hacer algo voy a abrir la puertita voy a abrir la puertita y voy a salir a pelear con un monstruo no, mejor no soy miedoso soy miedoso bueno amigos hasta aquí el video de hoy bye bye chau 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 ¡Suscríbete!